¡Ay Perico! ¡Hay que ver qué cansada estoy estos días en casa! ¡Anda! ¡Pero mira cuánta gente Perico! Hola a todos, soy Margarita. Y yo soy Perico. El otro día, mi hermano y yo descubrimos una actividad muy divertida para pasar estos días en casa. ¿Qué estás haciendo tú estos días en casa Perico? Pues no mucho. A veces veo la tele, otras veces juego con los juegos de mesa, hago un buzle, juego con mi hermano. Pero hay muchas veces que me aburro un montón. Y me gustaría hacer algo nuevo y divertido. A mí me pasaba lo mismo. Pero he descubierto una forma súper chula de pasar el rato. A veces parece que estoy en otro mundo. ¿Sí? ¡Qué divertido! ¿De qué se trata? Cuando me aburro, leo. Y los libros me hacen olvidarlo todo y sumergirme en nuevos mundos. ¡Anda! Suena bien. Pero... Yo siempre he pensado que leer este aburrido. ¡Qué va! ¡Es súper divertido! ¿Sí? Pues no sé. Sí. Para que me creas, te voy a enseñar a ti y a estos niños un juego súper divertido que consiste en crear tu propio cuento a partir de otros que hayas leído. ¿Estáis listos? ¡Yo sí! ¡Yo sí! De tres cuentos que me gustan, voy a elegir distintas cosas. De caperucita roja, los personajes de la abuelita y el lobo. De la bella durmiente, un lugar, el castillo. Y de Peter Pan, una acción, volar. ¡Qué chulo! Me está encantando esta actividad. ¿Y a vosotros? Me alegro mucho, Perico. Pues ahora me toca contarte mi cuento. Había una vez, una buena abuelita que vivía en un enorme castillo. Un día, un lobo muy malo entró en el castillo con la idea de atacar a la abuelita. Quería echarla y quedarse con su enorme fortaleza. ¡Qué miedo! El lobo entró muy seguro de que lo conseguiría. Pero entonces, la abuelita se dio cuenta y comenzó a volar y a esconderse por todo el castillo. El lobo, después de un día buscándola, pensó que no estaba en casa y decidió prepararse un buen banquete. Pero bueno, que caca más dura, ¿no? Mientras comía y comía, la abuelita le sorprendió por la espalda. Él se asustó mucho, pero rápidamente se lanzó sobre ella, cuando la abuelita comenzó a volar. ¡Oh! ¿Y qué pasó entonces? El lobo se quedó impresionado, ya que nunca había visto a una persona volar tan alto como lo hacía la abuelita. Desde arriba, ella le preguntó por qué quería quitarle el castillo. Y el lobo, extrañado por la pregunta, se puso a pensar el verdadero motivo por el que quería el castillo. Después de un rato, le contestó que lo quería porque pensaba que allí encontraría personas con las que jugar y tener amigos. ¡Anda! ¡Pobre lobo! La abuelita fue bajando lentamente y abrazó al lobo cariñosamente. Le dijo que ella sería su amiga, pero que para conseguir amigos no necesitaba ser malo. Además, le explicó que la gente lo querría más si hiciese cosas buenas por ellos e intentara ayudarlos. Si asusta a la gente, no querrán estar con él. ¡Cuánta razón tiene la abuelita! El lobo se puso muy contento y decidió que nunca jamás volvería a asustar a nadie. Como consecuencia, la abuelita le dijo que podía ir a vivir con ella todo el tiempo que quisiera. Y en aquel gran castillo, vivieron para siempre la abuelita y el lobo, haciéndose compañía. Y colorín colorado, este nuevo cuento se ha acabado. ¡Pero qué divertido! ¡Me ha encantado! ¡Yo quiero hacer uno! ¡Yo quiero hacer uno! Pues ya sabes, Perico. Tú y todos estos niños que nos están viendo, podéis elegir vuestros cuentos favoritos y con elementos de cada uno de ellos crear una nueva historia. ¿A qué esperáis? Podéis hacerlo solos, con vuestra familia, con amigos, con quien queráis. ¡No puedo esperar más! ¡No puedo esperar más! ¡Yo me voy ahora mismito a hacerlo! ¡Adiós! ¡Te acompaño, Perico! Y vosotros, corred también a crear y jugar con vuestros cuentos. ¡Adiós! ¡No puedo esperar más! ¡No puedo esperar más! ¡Adiós!